Evitar estar en sitios públicos, guardar una distancia entre persona a persona de un metro. Si la persona tiene en su momento síntomas de gripa, debe usar su respectivo tapabocas. En este momento también se está realizando una campaña con unos volantes informativos, uniéndonos a la campaña de la Expo S.A. y de la Alcaldía Municipal, donde vamos a entregar a la comunidad unos volantes alusivos al correcto lavado de manos. El lavado de manos adecuado, como lo indica aquí en esta gráfica, reduce el riesgo de contagio con el COVID-19, ya que este virus tiene una cubierta de grasa, de lípidos y se desactiva con jabón. Le recomendamos a la gente que cada vez que llegue de la calle o de algún evento, se desinfecten las manos con agua y con jabón. Se le recomienda lavarse más o menos ocho veces al día, las manos con agua y con jabón. Intentar evitar el contacto físico, saludar de mano, abrazo, beso a las personas. Y sobre todo, guardar la cuarentena nacional. Este tiempo no son tiempos de vacaciones, no son tiempos para frecuentar bares, establecimientos públicos, sino que son tiempos para estar en la casa, aislarse un poco para evitar el contagio de persona a persona. Y sobre todo, guardar la cuarentena nacional. Y sobre todo, guardar la cuarentena nacional. Gracias.